Bueno, estamos apenas en la instalación del segundo periodo ordinario, desde luego es muy lamentable lo que estamos viendo al arranque, es más, tan pronto después del digno se está metiendo un punto en el orden del día, de última hora, lo cual no se extraña sobre todo porque no está aprobado, pero lo más lamentable es lo que pasa después. Me parece que hay que cuidar las reglas, pero hay formas también, hay que cuidar la constitución, hay que cuidar leyes, pero el hecho de que por formas la gente prácticamente quiera pasar por encima de los diputados, no escuchando, no haciendo los ojos, o peor aún, no dejando votar, me parece que es algo muy lamentable, en el cual si sigue cambiando de esta manera el Congreso no creo que vaya por buen camino al Estado, me parece muy lamentable y ojalá esto pueda corregirse pronto.